Como cada semana les traemos del rival tres parámetros, el estilo, los datos y algún jugador relevante. En este caso nos vamos a ir a la penúltima jornada que jugó Osasuna, que es ante el Huesca. En dicha jornada, porque la última fue ante el Barcelona y la verdad que fue un encuentro muy desdibujado, aparte de la lesión de Johnny, pero sobre todo en este partido ante el Huesca es donde se ve reflejado ese estilo de juego que quiere siempre imponer Arrasate. Un equipo muy equilibrado, un equipo al que le cuesta muchísimo hacer gol y que además sobre un doble pivote en el centro del campo y una pareja de delanteros puso las cosas difíciles al Huesca. Fíjense que con balón también es un equipo que juega muy bien, con un 54,8%, tiene muchas pérdidas porque su centro del campo no tiene ese último pase, que por ejemplo hoy pone sobre el terreno de juego Pelegrini, pero es un equipo que recupera mucho y sobre todo que dispara muchísimo a puerta. Las transiciones son muy rápidas, son siete disparos a puerta y diez que se fueron por fuera, 17 disparos, muchísimos. Teniendo en cuenta que además tiene dos delanteros, pero ahí radica esa falta de eficacia que le está penalizando esta temporada. Por lo tanto tenemos un equipo que es sólido, que tiene un centro del campo fuerte y que es por los costados por donde va a incidir muchísimo. Aquí lo hemos resaltado, es por banda izquierda. Es cierto que en este encuentro estaba Johnny, que es un futbolista ya conocido en la Liga Española, más vertical, más de amplitud, más de extremo. Hoy no está por su baja, pero va a jugar un jugador seguro con más movilidad hacia el interior. Pero es por banda izquierda por donde tuvo un 50% de posesión. Importante, equipo sólido, equipo que dispara muchísimo a puerta, equipo que deja pocos metros entre sus líneas. Por lo tanto es un paralelismo con los últimos rivales que ha tenido el Real Madrid Balompié. De ahí que hoy Pellegrini apueste por otro tipo de futbolistas, tal vez más de ida y vuelta en labores defensivas. Sobre todo Aitor en banda derecha y veremos si guardado finalmente en banda izquierda para taponar lo que están viendo ustedes en la imagen. Esa banda izquierda de los Asuna donde normalmente suele venir el juego más ofensivo. Y luego, fíjense, esto no es normal. La importancia de David García, que se perdió el último encuentro por estar en contacto con una persona con COVID, en pases, en recuperaciones, en faltas. Estamos hablando de un jugador que es central y que tiene una importancia vital a la hora de contar a Rasate con él en el once titular. Un jugador que prácticamente es un marqués y un imperio en el centro del campo porque tiene absolutamente tanto salida como llegada en inicio de jugada. Y Rubén García, jugador que por delante seguramente hoy caiga en banda izquierda. Y ese tipo de futbolista que es muy, muy importante. Porque tiene pases, tiene asistencia, tiene disparos, tiene recuperaciones. Tanto en izquierda como en derecha. Un jugador muy móvil, tal vez sea el llamado a tapar hoy la baja de Johnny. Y es complicado, es complicado porque es un jugador que al no pisar la línea de cal, sino venir hacia adentro, puede hacer que Emerson sufra más de la cuenta. Y el doble pivote o el pivote defensivo, si es Guido Rodríguez, el que finalmente queda, va a tener que tener una vigilancia exhaustiva. Veremos. ¡Suscríbete al canal!